Nunca en la vida En contra de un amor igual que tú Igual que tú Y tú como un ángel has llenado mi alma de quietud Dulce quietud Soñaba cada noche que algún día llegará El rey que me llenaba de pasión Y tú con tu hermosura me salvaste el corazón Y ahora enamorados tú y yo Tú eres mi vida, mi alma, eres todo mi existir Eres sangre en mis venas, todo oxígeno para vivir Eres la luz del día, mi estrella celestial Amor como lo nuestro vivirá Una eternidad Es un placer dar mi cariño a alguien como tú Y tú que iluminas mi camino y mi vida con tu luz Con tu luz Soñaba cada noche que algún día llegará El rey que me llenaba de pasión Y tú con tu hermosura me salvaste el corazón Y ahora enamorados tú y yo Tú eres mi vida, mi alma, eres todo mi existir Eres sangre en mis venas, un oxígeno para vivir Eres la luz del día, mi estrella celestial Amor como lo nuestro vivirá Una eternidad Una eternidad Y ahora enamorados tú y yo Y ahora enamorados tú y yo Y ahora enamorados tú y yo Te quiero ya